Ese cuidado de conducirse con veracidad, con pruebas y que realmente haya una contienda más adelante para quienes vayan a participar con muchísimo respeto y culturidad, que sea con propuestas, que sea realmente con mucha licencia. Y por otro lado, desde luego nosotros estaremos cuidando que todo el proceso de todos los aspirantes, futuros candidatos, pues sea también de mucha vigilancia. Vamos a estar enviando fotografías, haciendo impugnaciones. Hay muchos ciudadanos que hoy están dispuestos a estar vigilando todo este proceso y seremos miles y miles de ciudadanos que vamos a defender los votos en su momento de quien vaya a participar. Así que pues hoy estaremos vigilando, hoy es cárcel aquel que haga mal uso de los recursos públicos y estaremos tomando las medidas necesarias para denunciar en su momento a quienes que se hagan mal uso de los recursos públicos. Gracias. ¿Has identificado algunos?